El presidente de la república Rafael Correa visitó los cantones Chone y San Vicente en la provincia de Manaví donde recorrió e inauguró algunas obras, entre ellas la unidad número 57 del Milenio el proyecto de propósito múltiple Chone y el malecón de San Vicente Con la visita al establecimiento Carlos María Castro, unidad del Milenio número 57 en el país ubicada en la tablada de Sánchez en el cantón Chone en la provincia de Manaví el presidente Correa inició su inauguración de obras en esta provincia mientras los alumnos estaban en clases 382 estudiantes ahorita, habrá previsión de 570 para el próximo año lectivo en una sola jornada En su recorrido el presidente de la república visitó los cantones Chone y San Vicente en la provincia de Manaví donde inauguró varias obras El proyecto multipropósito Chone es parte de seis proyectos multipropósitos la tan satanizada inversión pública los cuatro inviernos que controlen este proyecto se pagan ya el proyecto Esta es la tercera de seis multipropósitos que se entrega en el país esperada por más de 30 años beneficiaría a unos 125.000 habitantes de este cantón Entre los seis proyectos multipropósitos superamos los mil millones de dólares en inversión Se entregamos tres con el Chongo San Vicente, el Burbulo y el Chono Esta obra almacenaría 113 millones de metros cúbicos protegiéndola de inundación de más de 10.780 hectáreas Si lastimosamente se lo lleva el invierno son siete años que no tienen precio para perder ¿No es cierto? Entonces todo eso se va a evitar En horas de la tarde se dirigió al cantón San Vicente para inaugurar varias calles y el malecón de esta ciudad que beneficiaría el turismo nacional según sus habitantes Con las vías así tan bonitas, el malecón, todo eso Desde la provincia de Manaví informó Yone Armendariz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!